hola mi nombre es mar bienvenido a la esencia perfecta si es la primera vez que estás por aquí y te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a que le des a like ya que toques a la campanilla para que youtube te avise cada vez que suba un vídeo y no te pierdas nada si eres un antiguo amigo pues bienvenido muchísimas gracias por estar aquí compartiendo otro ratito conmigo y hoy vengo con una reseña comparativa entre estos dos estas dos copitas de córtel que tengo de pepe jeans porque os la hago bueno pues porque me habéis preguntado por ellas y también porque me apetecía porque bueno pues son perfumes que están muy bien que pueden ser pues muy buena idea para pues para hacer regalos para sobre todo pues para adolescentes para adolescentes no por el aroma sí pero no sino por el packaging que tienen es muy divertido y bueno pues creo que son perfumes aptos para todos un poquito para todos los públicos pero que tienen una un algo y que bueno que creo que son es son dignos de mencionarlo bien bueno vamos a empezar con me gusta tenerlos siempre así dados la vuelta no sé es una manía es por la base me da miedo que se caigan vamos a empezar por el primero que es este pepe jeans london de pepe jeans este es el primero que se lanzó y se lanza en 2018 nos lo catalogan como ámbar vainilla para mujeres la nariz mirad que se me pone una cara de alegría este es un perfume feliz muy 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 de muy buen rollo vale la nariz que está detrás de esta fragancia es christine la prade igual que de la siguiente que os voy a mostrar y que tenemos aquí tenemos en la salida bueno os voy a decir a lo que a mí me huele para que luego cuando os diga las notas busquemos si tiene sentido o no a mí esto me huele a un cóctel de piña colada súper dulce citó súper cremosito con ese alcohol con ese coco con esa piña como así como súper cremoso y pues eso porque te pone de muy buen rollo de muy buen humor porque es que huele huele a eso huele a eso pero en plan bien no en plan de que te han tirado un vaso por encima y y se te ha quedado el olor no esto es en plan bien vale en plan de lo proyectas y es guau que guay que un buen rollo vale que tenemos aquí en la salida tenemos malvavisco que es el bombón tenemos almendra y naranja tangerina en el corazón tenemos vodka vainilla y leche de almendras y en el fondo tenemos ámbar y almizcle bueno pues quizás esa vainilla con la leche de almendras mezclada con la naranja con la almendra con el bombón bueno pues sea lo que a mí me da esa vibra de esa piña colada o quizás sí que lleve piña no nos lo están contando o quizás sí que lleve coco no nos lo están contando pero yo la mezcla de vainilla con la leche de almendras a mí me da esa vibra de coco no lo sé pero a mí me huele a eso y es que huele a eso no lo puedo describir de otra manera en fragántica nos lo catalogan como dulce atalcado vodka vainillado es verdad que se queda así pues muy pegadito a la piel como atalcado pero no atalcado de esto de violeta de rosas no esto es un perfume que es es muy coqueto es muy gustoso es muy alegre es para utilizar en una tarde de primavera de verano y pues así como sin más pretensiones como muy 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 informal pero muy gustosito yo de verdad al principio de adquirirlo no lo utilizaba tanto era como que decía esto en serio esto no va conmigo pero pero el verano pasado ya final empecé a cogerle el gusto y este verano lo estoy utilizando un montón cuando me apetece así un poco de alegría de subidón de buen rollo y la verdad es que me pone contenta me pone contenta en mí tiene muy buen desempeño muy buen desempeño es decir a mí me dura cinco o seis horitas en piel me las dura no sé si es un edp o es un edp y en las prendas se quedan las prendas se queda hasta el día siguiente pero es verdad que su hábito no no es que vaya proyectando mucho es decir al principio sí que proyecta durante la primera hora hora y media vas a ir proyectando pero luego ya se va a quedar como más suavito más más a ras de piel que si se acercan si te lo van a sentir pero no vas a ir proyectando ni agobiando no es un perfume que agobie es un perfume que te puedes pasar en las atomizaciones que se va a sentir pero que no vas a agobiar no vas a molestar a nadie es un perfume gustoso y bueno a mí me gusta que queréis que os diga no os puedo decir mucho más lo que ya lo he dicho todos lo he sacado en alguno en algún top y y me gusta me gusta es pues eso un un perfume divertido divertido y ahora vamos a este que no tiene nada que ver son súper diferentes este es el de color verde que yo os voy a decir que yo lo compré por el packaging porque yo lo quería para tenerlo al lado de la botella de decadence de mar yicos la copa y el bolso todo en color verde chulísimo y lo compré más por eso que por el olor de hecho al principio no me gustaba nada el olor pero hay algo que me ha ido enganchando no lo uso mucho si veis que el otro está muy usado este es que no sé si lo vais a ver pero bueno a éste le falta un dedo no no lo uso mucho lo tengo ya varios años pero sí que hay algo que me hace que me apetezca olerlo y que me dé pena sacarlo además que no de hecho lo compré de verdad lo compré por el packaging es la primera y la única vez que he comprado un perfume simplemente porque me gustaba el packaging es verdad que lo vi tiradísimo de precio y entonces no me lo pensé pero que bueno pues tiene algo tiene un algo tiene un algo pero súper diferente que tenemos aquí este se lanza en 2019 un año después o sea es el siguiente de los que se lanza y ya muchas botellitas hay una roja y otra roja con el tap con la con esto en negro yo las he ido probando así en perfumería pero bueno ninguna me ha conquistado como para para enamorarme de hecho a mí la que más me gusta os lo digo ya es la rosa la primera se me parece me parece una delicia y está que tenemos bueno pues aquí tenemos nos la catalogan igual como ambar vainilla para mujeres esto es un perfume que es salado que es como un gourmand si este es un gourmand dulce como una piña colada este va a ser un gourmand salado de hecho lo comparan nos lo comparan con olimpia en fragántica nos dicen que tiene como reminiscencias para mí no las tiene no se parece a olimpia de hecho a mí yo olimpia no lo puedo usar y este sí lo puedo usar y bueno yo os diré ahora a lo que me recuerda a mí un poquito que tenemos aquí tenemos palomitas de maíz en la salida castaña y pimienta blanca en el corazón tenemos caviar tenemos whisky tenemos notas acuáticas y tenemos siempre viva y en el fondo tenemos vainilla tenemos haba tonka tenemos madera de cachemira y tenemos ámbar y diréis ya que huele porque tú lees esas notas y dices eso qué es lo que es bueno pues a mí me huele a unas castañas saladas con un toque no tiene yo la pimienta por ejemplo no se la no se la detectó en exceso para mí no es un perfume picante sino cremoso cremoso de castaña salada vainilla da no lo noto tan alicorado como aquel que sitio ciego que tiene con un punto de cóctel este no y el whisky no se lo siento tampoco en exceso entonces pues para mí sería eso la castaña salada por la palomita de maíz o por el caviar por alguna de esas dos cosas quizá por el caviar un poquito pero vamos que tampoco no es no sé y luego las notas acuáticas yo no las siento y luego esa parte de abajo cremosa dulce de la vainilla lavatonca y ambarada yo las maderas tampoco se las destacaría en exceso es un perfume que es como que sale fresco y es fresco se mantiene fresco pero con esa cremosidad que te la hace como adictiva vale es como si estuviese oliendo una crema de castaña salada yo cuando lo vuelo me hace como que me vengan las mismas sensaciones o sensaciones parecidas luego a ver no se parecen no estoy diciendo que sean dos para nada no es lo mismo pero tiene algo adictivo que a mí me a ver en el perfume de de tom ford de soleil de orchid soleil hay una parte que a mí me resulta adictiva que digo que yo siempre digo que es como que me huele a kikos a los kikos al maíz al maíz frito esta tiene palomitas de maíz no tiene el maíz frito aquel no tiene no tiene maíz por ningún lado pero bueno yo hay algo en ese perfume que me recuerda como las al maíz frito a los kikos a que decimos kikos y en este me pasa igual y me parece súper adictivo me pasa igual he estado claro bueno aparte de que luego comparando los dos con un decant que tengo del otro no son lo mismo pero si tienen ese punto que me hace como me ha dado como el déjà vu pero no no lo único que tienen en común estos dos perfumes es que llevan la castaña que llevan la pimienta y que llevan la vainilla pero luego pues el todo el otro conjunto de notas no de hecho aquel tiene una parte muy floral que tienen nardo que tiene el que cuál era la otra flor tan peculiar cómo se llama la azucena que le da un toque espectacular súper diferente a ese perfume este no está como mucho más plano mucho más básico y evoluciona mucho menos pero bueno quiero decir que es un perfume diferente es un perfume curioso es un perfume que yo no diría de comprar a ciegas más que nada porque cuando veas las notas tampoco creo que te pique la curiosidad porque no vas a tener ni idea de a lo que huele no va a ser una compra ciegas segura nunca pero que te lo pruebes porque puede que te guste a mí es un perfume que me gusta oler que me parece adictivo sin embargo no me gusta no no me siento bien llevándolo es decir no me apetece llevarlo no creo que sea esto a lo que yo quiera oler lo que yo quiera proyectar entonces ese es el motivo por el que no lo uso pero si me gusta de vez en cuando pues echarme un poquito en la mano para olérmelo para tal para llevarlo yo para disfrutarlo yo para lo que es el aroma yo pero no como para perfumarme a mí vale eso es pero bueno eso es yo porque no es el tipo de perfume que tal pero no quiere decir que sea un mal perfume y que a ti no pueda encantarte si te gustan ese tipo de perfumes gourmand salados si te gusta la nota de castaña si te gustan las notas saladas pues creo que aquí tienes una muy buena opción de perfume para para bueno pues para poder usar la duración en piel en mí también es buena este es también o de parfum lo que pasa es que me proyecta menos que el otro el otro es como más luminoso más yo no sé por qué los percibo más los que son así más luminosos más chispeantes es como que me proyectan más y los percibo más entonces me parece que quizá no sea así pero a mí es la sensación que me da que proyecta mucho más el el cóctel de piña colada el pepe in forger que el verde el celebrate también la duración en piel en aquel es muy buena pero en este no es que sea mala es decir en este también también me dura las seis horas en piel lo que pasa es que me lo hace como de una manera así que es súper como más atalcada más más a ras de piel más que te hace que sea adictivo el querer toler el otro también te hace adictivo pero el otro es como un adictivo alegre buscando diversión y este es como un adictivo de querer comer que te da hambre te da ganas de comer por eso a mí me huele a kikos y bueno pues es un poquito eso eso es lo que os puedo contar de estos dos perfumes a lo que me evocan a mí a lo que me huelen son perfumes divertidos diferentes con un packaging pues que ya os digo que está súper bien para regalito si te gusta el aroma la relación calidad precios magnífica porque yo en los que he probado los rendimientos son buenos y ya es que el aroma vaya o no vaya contigo pero pero bueno están bien trabajados y bien cuidados y nada edades pues a quien le guste que luego que lo use aquí no voy a poner no voy a poner edades me parecen juveniles y me parecen que se pueden usar siendo siendo más mayor porque tienen un algo chispeante algo se me ha caído por debajo del vestido un pendiente un pendiente ahora me lo pondré bueno pues nada hasta aquí mi reseña comparativa espero haberos ayudado espero que os haya servido contadme abajo en comentarios que os parecen si los conocéis si no si os gusta este tipo de vídeos y justo este tipo de reseñas comparativas lo que queráis que sabéis que yo os leo si no os apetece escribir mucho pues me dejáis un corazoncito que sabéis que con eso también me ayudáis a posicionarme yo os voy a volver además de dar las gracias por haber pasado este rato conmigo a invitar a que os suscribáis al canal a que toquéis a la campanita le deis a like y pues eso y gracias gracias y gracias por pasar otro ratito más conmigo porque sin vosotros pues esto pues no tendría sentido que paséis un muy feliz día y nos seguimos viendo chao chao